¿Por qué las avestruces meten la cabeza bajo tierra? Cuando un avestruz percibe el peligro y no puede huir, se echa al suelo y permanece inmóvil, con la cabeza y el cuello lo más bajo posible frente a él. Debido a que la cabeza y el cuello son ligeramente coloreados, se confunden con la tierra y, desde la distancia, dan la impresión que el avestruz ha enterrado su cabeza en la arena porque sólo el cuerpo es visible. De esa forma, buscan mezclarse con los arbustos cercanos y confundir a sus depredadores. Al contrario de las adultas, los polluelos, es decir, los avestruces más pequeñas, estiran su cuello a lo largo del suelo al sentirse amenazados para dar la impresión de ser más grandes y así evitar ser presa fácil.